En este vídeo os voy a enseñar a hacer unas cajitas como estas, así de regalo para... ¿Veis? Pues para que por si le vais a dar algún detallito a alguien, unos pendientes, un algo pequeñito, pues os cabe aquí. Esta está así un poco porque la acabo de pegar y entonces el pegamento no está seco, no es que se quede así tan feucha. Luego se queda mucho mejor cuando el pegamento se seca. Vale, los materiales que necesitamos son un rollo de papel, de papel higiénico normal y ya está, solo necesitamos esto. Y ya con lo que queráis decorar, yo esta le he puesto papel de regalo, simplemente cortáis un trozo de papel de regalo y lo pegáis. También lo podéis decorar con unos, le podéis hacer unos dibujitos con unos bolis, ponerle un lacito, cualquier cosa que se os ocurra a vosotros. Mirad, se hace súper facilito y súper rapidito. Mirad, tenemos el rollo de papel, entonces lo que vamos a hacer es así, espachurrarlo. ¿Veis? Que se nos quede así finito. Y ahora, con un vaso, con una taza, cualquier cosa que tengáis por ahí, una tapa de algo que sea redondo, mirad, lo vais a poner aquí a un lado. Vale, lo vamos a hacer esto en las cuatro esquinas, en esta, en esta y en estas dos. Lo ponemos aquí. Y ahora, con algo que tengáis, por ejemplo unas tijeras, si tenéis por ahí alguna aguja de ganchillo, cualquier cosilla que tengáis por ahí por casa, un lápiz, lo que hacéis es que marcáis así el borde del vaso. Así. ¿Veis? No sé si se ve, pero ahí sí, sí se ve. Hacemos lo mismo con este lado. Lo mismo aquí. Y aquí. Esto se hace para facilitar, ¿veis? El doblarlo para adentro. Bueno, pues lo tenemos aquí. Ahora, es el momento de decorarlo. Si lo queréis forrar con papel de regalo, cualquier cosa, lo hacéis ahora. Ahora, cuando lo tengáis ya hecho, simplemente mirad, empujáis así para adentro los dos lados. Así. Y el otro. Se quedan cajitas pequeñitas porque los rollos de papel son pequeñitos. Pero, ¿veis? Es súper facilito y súper sencillito y se hace en un momentillo. Si vais a hacer un regalito y no tenéis cómo envolverlo, es así pequeñito y dices, en un momentillo, mirad qué rapidito y qué facilito es. Le podéis poner un lacito, cualquier cosilla. Bueno, pues nada, el vídeo era sólo esto. Para enseñaros a hacer esta manualidad así sencillita y así en un momentín. Bueno, pues nada, pues espero que os haya gustado, que lo utilicéis y que lo hagáis alguna vez y eso. Y nada, si os ha gustado, darle al like y nada, suscribiros a mi canal. Hasta el próximo vídeo.